Hola a todos, supuestamente la publicidad típica, que el único que no la va a ver hoy es Daz que ha pagado para poder saltarse a publicidad. Mira, le tengo que permitir siempre. En fin chicos, que nos oye por ahora, Misterios, estoy atenta. Bueno, es Martín como siempre, ese es Martín también, que tiene buena personalidad, Ponchi habla. Y buenas tardes. Franco. Hola Luis. Sí, esa es la voz de Pito Franco, normal. Lo que pasa cuando tiene más ronca es porque está fumando mucho, así que... Y bueno Martín, por aquí comentan que está patrocinado por Pipa Gutiérrez, seguro que es familia tuya. ¿Eh? ¿Eh? No le dije a que era tú el que estaba comentando. Ahora valeu bien, entonces. Pues bueno, vamos a dejarlo donde se quedó hace dos semanas. Supuestamente Franco y Ponchi entran a ayudarme, pero está el fallo de que no sabemos si pueden unirse o no. Y tampoco yo me acuerdo mucho. Yo sí. Bueno, no tengo ni idea de cómo va esto. Franco, mi superpersonaje tiene nivel 19. Ah mira, ni más suerte Franco. Este Franco, pero puedes hablar Franco. Y bueno, vamos a pasar pipa. Lo vamos a pasar genial. Deja al bot. No nos estorba. Pues bueno. A ver, Franco, Ponchi. Yo creo que lo más fácil es que veáis por dónde voy y me digáis qué tengo que hacer. Así como si fuera tonto. Es lo más fácil. A ver mejor dónde vas. Estoy al lado de la chica esta. Eh, hay aquí un tío feo. Lo que tienes que hacer es invocarnos. Vale. Pues decirme, ¿qué tengo que hacer para invocaros? Porque... Eh... Ponerte vivo lo primero. ¿Cómo? Bueno, ve diciéndoselo tú. Vengo, que estoy matando a... Venga, toca la hoguera. Ya está tocado. Eh, es que yo todavía no lo veo. Mira, que no es el señor Portu. Buenas tardes. Si te quieres venir aquí a la fiesta con nosotros, ahora que tienes Play 4. ¿Tienes Play 4? El señor Portu. Portu, empieza a agradezcarte a esta gente que muchos de ellos te ayudaron a conseguir la consola. ¿Qué dices, Franco? Portu, no llores, tío. Franco, ¿qué decías? Que le ves a viajado. No, vale. Viajar, por mí. ¿Cuánto el 4 tiene descubierto arriba? Tres. Eh... El último, el de la derecha. El bosque de los gigantes caídos. Dale. Eh... ¿Cuántas tiene abajo? ¿Cuántas qué? Este juego no se acaba nunca. Vale, vale, vale. Ahora, Trichet, retirada. Ahí nos puede invocar, ¿no? ¿Conocí? No, todavía no. ¿Dónde? En la primera hoguera. Que no, que tiene la última... Que tiene la del jefe. Espero que sea una tarta muy grande, Portu. Sí, la tiene. Sí, la otra ya ha habido a la tía. Estoy viendo y no la tiene. ¿Han metido ya la opción barbacoa a las hogueras del Dark Souls o no? No, ya hablas con esto que ha hablado, bla, bla. ¿Han metido ya la opción churrasco? Bueno, a ver. Si no tenía, vale, pues aponte vivo. ¿Pero cómo me pongo vivo? ¿Cómo me pongo vivo? La que no tenía es la otra. A ver, eh... Inventario. Que no se hacen nada, eh. Que lo sabéis de su hora. Es que es la adaptación. Ya, pero a ver. Ahora es que tú vas con cierto retraso. Aparte que la retomisión va tarde. Que ha fui de la heredad, ¿verdad? Bueno, venga. Esto, ¿y a qué te voy a coger? Humanidades, usa una. Pero eso es donde sale. Ah, bueno, en fin. La mierda esa negra. Por favor, me da tu lenguaje eso es, caballero. Eh, vale. Y doy a usar, ¿no? Sí. Vale, y ya me la debío. ¿Y ahora qué me tengo que equipar? Vale, ahora te voy a poner yo la marca y me va. Ahora ya eres humano. Te habrá salido ahí, ¿no? Sí, pero ahora yo no tengo que hacer nada. Solo es para que vengáis. Espera a la que veáis. Pero tú no te voy a tocar una campanita ni nada. No, no. Donde está la vieja, a la derecha de la vieja, está mi marca Porsche. No, bueno. Ya estamos con la de la iglesia. ¿Cómo es tu marca? ¿Cómo es la marca? Una marca grande en el suelo. Si te acercas y te sale aquí, te sale el nombre. Yo no veo nada, Franco. Fíjate, a la saldrá. Fíjate. Yo creo que me está en tiempo, tú. Ven, tú y la de la enseña, anda. Bueno. Ya sabéis, soy novato. Mira, vamos a jugar a las vueltas sobre esto. ¿Estarás tú, Franco? Franco, un tío con un mazo. No me parece a jugar a las vueltas. Soy un noob. ¿Qué le vamos a hacer? Primo y noob. Fíjate tu pau. ¿Seguro, Franco? A lo mejor tienes demasiado nivel para venir conmigo. O para que me salga tu marca. Yo voy a ponerla también, ya. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Voy a vuestro mundo? ¿Vosotros venían al mío? ¿O cómo iba esto? Vamos nosotros al tuyo. ¿Y si viene un tío a pegarme, qué hago? Pues pegárate con él. ¿Y con qué botones pegabais? No me acuerdo. Macho, investigate un poco. Ah, no. ¿Sabes lo que pasa? Porque te hablo del inventario puesto. Entonces estaba un poquito... Eso explica muchas cosas. ¿Y qué digo yo? Así por encima. ¿Y cómo me pongo el escudo? ¿Para defenderme el E1? Pues por encima no. Por encima. Va, don... ¿Tocar mancha de sangre? No. Va, puede tocar una mancha de sangre. Ya no hemos liado pardo. No, no pasa nada. Solo voy a poner a... Alguien. No, vamos a empezar mientras salen las hogueras de estos dos. O sus marcas para que lo invoque. ¿No me has conjurado tú? Pero si yo como os conjuro. Si no me has dicho cómo. Pues la máquina aparece en el suelo. No, en el suelo, digo yo. En el suelo. Y le das a X para invocar. Ya está. Pues si no hay mancha. No hay nada. O sea, vosotros estáis viendo mi pantalla. Sí, sí. Estamos viendo tu pantalla. Y me aparece. Y me ha parado bien. Pues a mí me ha invocado a otro. Veo que hay problemas, ¿eh? No hemos pensado bien lo que podía pasar. Pues nosotros nos ha estado viendo bien. Ahora. Si no, o invoco en otro lado. Tiene que ser justo en la hoguera esa. Puede ser donde quiera. Lo mismo para invocar tiene que hacer algo más, ¿no? Que no. Y hay una absoluta enteración. Que no, que no. Conforme he entrado yo por la puerta he visto yo señales para conjurar. Oye, chicos. ¿Cómo puedo hacer para crecer de aquí a Agosto 10 centímetros? Sí, quiero coger mi peso ideal. Y como son 85 kilos, tengo que medir un 85. Por favor. Hacerlo más. Aquí va la señal de conjuración. ¿No es la altura, no? Claro. Sí. Con mi peso es un 85. A ver cómo crezco yo a 10 centímetros, tío. En dos meses. Solo me se ha marcado un chaval aquí. Ah, pero te salen, mirad, si te salen marcas, te pueden hacerlo. Sí, pero no sé ninguno de vosotros. A ver si lo hagas ahí, ¿hagas? Cuidado. Dice, me pregunto, dice Dark que si has visto las máquinas esas medievales que te atan. Algo sin dolor, a mí hazme algo sin dolor, ¿eh? O sea, ahora algo sin dolor. Unos zancos, o algo. Franco, vamos a entrar y salir tú y yo, porque yo tampoco veo la tuya. Otra vez me salí un botán. Ah, mi joder. Pero aquí no hay contraseña ni rollo raro. Eh, aquí tengo una contraseña a la derecha de la tía. No os vayáis. Un segundo. ¡Ponchi! Pues la había quitado, primo. La había quitado. Espérate que la aparece. El conjuro ha fracasado. Sí, es que la había quitado. La he puesto una vez. Hemos fracasado, tío. El primer intento. A ver, tened en cuenta que estoy de host de streaming y puede que me tarda un poquito más las cosas, ¿no? Sí, también por eso. Está. Si no, no lo haremos sin Franco. En realidad Franco es muy malo y no quiere venir para que nos ríeis de él. Bueno, Porto, ¿ya has puesto ya tu PS4 o la tienes ahí muerta risa? Bueno, Martín, como nos conocemos, deja, porque va a empezar a spoilear y... Ah, que no te puedo apagar. Ya no me acuerdo cómo se hacían las burlas. No, no tienes que dar la opción. No, si Martín ya ha sueltado la spoilear solo, no. Tranquilos que luego vienen ya. Ponche la jodio Juego de Trono. Enterito. Ponle a la izquierda, Franco, que a mí me ha ido a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí. Eh, un momento. Escucha, ¿sabéis lo que es la derecha del bicho y la izquierda? Estoy siendo bien volado. A ver, Ponche, ven aquí un momento. Si yo me pongo aquí que estoy, ¿a la derecha o a la izquierda del muñeco? Pues si miras desde aquí a la izquierda, ¿y si te pones aquí a la derecha? No, porque su brazo derecho, ¿cuál es? Vale, lo que tú digas. No puedo discutir eso. A ver, nada a la izquierda si está enfrente de él. Es a la izquierda o a la derecha el muñeco. De todas formas, creo que si la pone a un lado a otro la vería, creo, ¿eh? Claro, pero es que es Franco un labero, tío. Tío, otra vez me está invocando a este que no quiero a los piruños. ¿Y si la pone en él, por ejemplo? Venga, te la pongo arriba de las escaleras. Ah, y luego supuestamente, venga, estoy justo en la esquinilla, Franco. En la esquinilla que hay en Amazoui, ¿no? Sí. Pero bueno, es que tiene que dar el estudio, solo tengo que verla. ¿Van aquí, primo? Sí, me están llegando un montón de cosas. ¿Pero? Va, esas tengo un millón, tío. Sí, ya quisieras tú. Eh, aquí hay un cofre. Pues si el río ya le pase por aquí. ¿Y no lo abriste? Es que está muy oscuro. ¿Cómo lo voy a ver? Ya está puesta, primo. A ver, no, pero no creo que no llegue. Por ahora no me sale, Franco. ¿Ha abierto los puertos, Franco? ¿Los puertos me quiero abrir? Los puertos. ¿Tiene que estar aquí dentro? A ver, vamos. Los puertos de la consola. Mira, me estoy viendo en tu supuesta señal. Bueno, vamos a reírnos de Franco, ya que no está aquí. Ni a hablar, ¿le acuerdo? Grito en el día, pues. ¡Pringao! Espera, lo repito. ¡Pringao! Si está haciendo retransmisión, será más divertido. ¡Ven, ven! ¡Hola, Yaira! La reverencia aquí un poquito. Avanzamos otro y soy un par de niveles. ¡Hola, pringao! Pero no subas tú, somos nosotros que tenemos que subir. Pues bueno, Ponchi, tú eres el guía turístico. ¿Cómo se curaba? ¿Con cuadrado o con triángulo? Que no me acuerdo. El cuadrado, ¿no? Sí, abajo te ponen los frascos o gema de vida. Y con el cuadrado. Vale, que me acuerdo si ha cuadrado o triángulo. Mira a ver en el inventario si tienes... Y ya, esto nos maté otro día. ...saponita de señal blanca. Pero saponita de señal blanca pequeña, no. De litro y medio. Sapónica blanca de litro y medio, por favor. Lo pones para llevar. Tengo la peque. Vale, lo vamos, vente. Tengo la peque, que es un vocabulario más. ¡Maldito! De adulto llevo, güey. Así me gusta. Ponchi, mata. Ya, si otro día me mataron aquí, ¿no te acuerdas? ¡Ti, ti, ti, ti! Tengo nada atrás, Ponchi. Ya voy yo. No era mal que estoy aquí, Ponchi. Porque vaya, vaya tela. Sí, sí. Y yo por aquí creo que entré. ¿Por aquí bajaste también? No, ahí no voy a caer. Es que no sabéis que se podía bajar. Seguro que ahora me matan por su culpa. No, tiene veneno. Así que roguela cuando lo abrás. Sí, ahora cuando me quito esto. Primo, haz la croqueta. Nada, ahora se te quita todo. Haz la croqueta. Primo, haz la croqueta. Ya está, ya está hecho. ¿Estás feliz de vida? Eh, no. Ya se me ha quitado la barrita esa, tía. Vale, vamos, coge ya lo que tengo. Fragmento de titanita. ¿Y la puerta esta? ¿La dejamos? No, no la puedes abrir. Sí, la puedes abrir. Da un golpe a la puerta y retícate. Así. Mierda. Cuidado su vida. Ya otra ya cuadra sin caras, tío. Una gira si levanta la bisagra. Ah, vale, que la abren. Vale, vale. Yo no veo nada, eh. Que tú no ves nada. Yo tengo la pantalla reducida. Me quedan tras de vida, eh. Que no lo creas. Porque le doy al cuadro sin caras. No sé por qué. Anillo de vida, fragmento grande de titanita. Juegos con la titanita, ¿no? Anillo de vida, equipatelo. ¿Qué? El anillo de vida, equipatelo. Inventario de batón de los anillos. Vale, sí, estoy inventando los anillos. Pero para equipar... ¿Dónde le doy? A la X. Me sale saltar, descartar. No me sale usar. No, no me sale usar. Desde la primera opción, donde te sale la espadita. Desde el inventario no. Va. Ahora sí, chato. Ahí lo tienes. Bob, matriculas Bob. Se han agotado las matriculas Bob. La ambulancia. Bueno, la ambulancia. La estrella de llena de la Rivia ha llegado a su fil. Habla, habla. 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 Vale. Me ha pedido. Sí. Si quieres, equipatela ya. Para tenerla ahí. ¿Y quieres exactamente equipármelo? Eso es. Eso es la seña. Esa bonita señal blanca. Eso es la señal que tienes que poner en el suelo para que te puedan conjurar otra gente. ¿En serio? Claudia. Si no sé equipármelo, soy un puto novato. Qué coso. Ya, 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 ya lo he visto. Eh, cristal de separación, saponita señal blanca, chachi. Eso es. Bueno, ponche. O sea, porto, ¿qué te parece, chato? No se aprecia nada, eh, desde tu. No se aprecia nada. No se aprecia nada. Es que he puesto la transmisión súper alta. Yo quiero matar. Ya tiene agua. Ya, ya le salgo ponche. Aquí hay un objeto Si, aquí, ¿dónde? Ah, vale, de atrás Si, esto es como ir con un GPS Yo me acuerdo de correr, cuéntame Ah, en el círculo Aquí tienes Otro objeto debería de haber Uy Es que no lo veo Ya, 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 hasta ahí la esquina a jugar Eh, mata, yo abro la puerta a esto, no la abro No, no, no tienes llave Uy, de golpe Y gratuitos Y pa' marcar era R3 Y a R3 Qué bueno son ¿Y aquí está el bicho ya? Bueno, sí, pero me falta un poquito Tía, un hombre tortuga Maestro Muten A ver, eso seguro que tienes trampa Te veo ya ir muy No, sí, una trampa Mira, me voy a trampa Hola, entra Sí, tú espérate que tenga vida Me ha dejado tritando, amigo No, no, no hay nadie detrás de la mierda ¿Seguro? No confío en ti, amigo Uy, hasta luego por tú Este por aquí matamos a este Que está volviendo Tío, eso sí que es un mal despertar, ¿no? Y ahí, sí Ahí tienes un objeto que deberías de tener ¿Y te he visto aquí un...? Escudo grande de cuero Gemo de vida Ay, misterio, poniendo enlace Hay que apañar la leche Franco, ¿vas a poner la señal en el jefe? ¿Cuándo me ha visto ahí? Vale Esa puerta ya la puedes abrir Desde este lado Desde el otro no podía Pero tendría yo que eso y tenía Para que Franco pudiera unirse, ¿no? ¿Cuántas almas tienes? 3200 ¿Qué hago? ¿Subo aquí o seguimos...? Eh, súbete y pulsa el botón Que hay abajo, o sea... Ahí ¿Qué debería de poder ir? Hola, FHP No, no, Franco 29 ¿Qué debería de poder? La que no tiene almas Pacón Sí, no, almas tiene que tener Pacón Cuidado que... Ya, eso está abriendo A ver si oía algo por ahí Si quieren Franco No, podemos hacernos el jefe Que estamos en la puerta Y no, como es Esta puerta ni pegándole se abre, tío A ver, allí ¿Esa tiene por aquí? Sí, tenemos aquí a... A Fable Paté Y... ¿Qué es otro juego? Lugate el mercenario ¿Qué quieras que hagamos? También es de otro juego Los dos ¿Sí? ¿Pero cuántas puedo invocar aquí? A tres Anda Sí, cuando quieras Espérate Saluda a tu jefe ¿Franco es el de la espalaca esa? Será un complejo, ¿eh, Franco? A ver, venga, acá vamos a por el primer enemigo Este es el primero grande, ¿no? Buah Voy a morir Nada, lleva cuidado los pisotones E intenta no ponerte delante de él Porque te pega Sobre todo lleva cuidado con los pisotones Este puede hacer un manquín, ¿sabes? También Bien, voy a morir Hola, Akus ¿Tú qué nivel tienes, Ponchi? Eh... 19 también Un top 3 no puede hacer un... Un malquín Nah, sí, puede hacer pero yo... Yo creo que ya lo he matado, ¿eh? Nivel 10 Ya venía por mí el mamón Tío Tío Este es la altura, ¿te? Macho, ven a por mí, cobrega El pisotón es que cuando salto, ¿o qué? No, eh... Ya, ya Ya, ya Si... Bueno, tenemos a la fable paté que nos va a resumir No, que es paté, tío Bueno, paté Bueno, esto Estoy jugando el estilo Martín, eh Esta vez estoy escondido mientras ellos le matan Sí, sí, me he curado, pero estoy a distancia Ponche, que viene, mátale Venga, ya llego a darle el toque de gracia Menos mal que he venido a darle el toque de gracia Ahora tienes que volver solo, eh A la hoguera ¿Y dónde estaba la hoguera? Subes por el mismo ascensor otra vez Y al subir arriba vas a la derecha Pillas la escalera de mano Y sales de la hoguera ¿Y por aquí no hay hoguera para guardar? No, no, aquí delante Esto no es como el blockbox que... Vale Sí, sí, normalmente vas a tener siempre hogueras después de los jefes Pero este jefe en concreto termina ahí Acu, que te vas a gastar los megas, mujer Te agradezco que vengas, pero... Me da cosa Venga Ahora tengo que ir a por Mayula otra vez, ¿no? Eh, sí, ya gastaste las almas Ah, no, la mujer de Apu ¿Cuántas cenas? ¿Diez mil? Mmm... Diez mil ochocientas Para la subvención ¿Está dormido? ¿Está en todo? ¿Dónde está? Eh... En la puerta de la jefe ¿De cuál? De la jefe ¡No! Me he caído ¿Puedes tenerla? Puedes tenerla aquí al lado, ¿verdad? Me he caído Pues... ¿Dónde? Pues justo por la derecha en el puente Me ha sido un bicho Y... Me he caído para abajo Ah... Pues... Y había mucho... Había mucho fuego Nada, las almas se te quedan arriba, tranquilo Pero si ahí abajo había cosas Ya, no hay cosas, pero no son para ir ahora De hecho, yo fui el otro día con nivel ciento y pico Y me petaron bien Este... Darso una costumbre a mezclar cosas difíciles con las partes Para que te cueles Entra que... Ahora es queendo directo por las armas, eh? No te creo así que... Claro, claro, claro Cócela y vuélvete con las veces Y yo voy a morir Vale, a la playa y al fondo Y a una mala Aunque veas que vas a morir La recuperas y mueres, ¿sabes? Para tener otra oportunidad de volver a por ella Hostia, es que viene a por mí Vale, ¿te voy a decir por las cargas para arriba? Eh, sí Es que si me habéis dicho antes Joder, vosotros no sabéis lo que tengo yo aquí Tienes que tener tres No, digo de enemigos Enemigos, enemigos Tres, no puedes tener más No, no, todos los que he arrastrado Ah Y otro camino para engañar Claro, lo puedes llevar al fondo Y cuando tal, sales corriendo Que eso es lo que he hecho Sube en escalera, que eso es importante saberlo Sí, sí que ya subes Pero tú conforme la subas, toca la hoguera Y ya desaparecen Y cuando te sientes en la hoguera, desaparecen Aunque los tengas al lado pegándote Vale, me voy a ver más ayuda, ¿no? Sí Este está chupado, chicos Lo tengo dominado Nada, con que le pides el rollo A invocar, a ser invocado Y todo eso Dominado Y ahí vivo, muerto Me he quedado casi sin vida en testa Bueno Subir de nivel, ¿no? Sí Nada, vamos a subir El aguante La vitalidad El vigor El vigor La fuerza No, 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 no No, no, no No lo subas ahora Aguante Aguante Vida y fuerza Lo que quieras de esas tres cosas Pero Fuerza Tres cosas Tres cosas Aguidad Yo la da Es joven No, al más no lo subas, ¿eh? Mmm Vale Dos, tres, dos Venga, perfecto No, tres, dos Aquí la clave es hacerte el personaje totalmente desequilibrado, ¿eh? O sea, no intentar equilibrarlo de subir de todo y todo eso Escucha, ¿de dónde compro frascos de vida? Que estoy un poquito... La tía se ha ido... La vendedora que tenías en la hoguera se ha ido ahí, a mascula Está ahí a mano izquierda o derecha Yo no veo a nadie Pues... En la hoguera no estaba En la hoguera no estaba Sí, ha pasado delante de ella ¿Dónde? En el muro Está en el muro ella y John Snow Ah Vale, es que parecía un seto, tío Te puedes comprar, lo único es jugarla en 300, vale una pasta Una pasta ahora Es que no tengo ninguna, tío, entonces no puedo comprar dos Vale, bueno Habla de la tía, a ver si le puedes dar frascos de estu o algo, supongo que no Eh, me ponía algo de estu Pero dices con la tía... Sí, 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 la de al lado de la vera La de subir niveles Bueno, me sentó la... Podemos llamarle Ana, si quieres Sí, Ana es buen nombre ¿Qué nivel te has quedado? Pone mejor a frascos de estu, eso, ¿no? Sí, dale, a ver si te dejo ¿Dar fragmentos de frascos de estu? No, tiene fragmentos Eh, pues nivel... Creo que tengo 26, sí ¿Cuánto? 26, y eso no tiene rimas, así que no intenté jugármela ¿Eh? Bueno, puede que sí tenga Bueno, y ahora 12, ¿a dónde voy? ¿A la vuelta a la loco? Eh, al mismo sitio de antes, a la misma que la de antes ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Sí, ¿eh? Estás caído Si en realidad, el bueno soy yo Lo que pasa es que Franco y Ponchi me necesitan Sí Bueno, ya, a Maromi voy a soltar la rima Pero Franco te puede soltar la de los martes ¿Franco? Anda, está da vergüenza No, tío, a Maromi no le puedo decir esa cosa A Maromi no, tío Maromi, la rima del Marta, ¿eh? ¿Se puede decir...? Maromi, es que la verdad Maromi no existe, es un voz ¿Se puede decir polla? Como el Portu, ¿se puede decir polla? Eh, bueno, sí, pues Por eso no se ha regatado la polla El puto amo Portu, tío Portu el rey Qué pena que no esté aquí A ver, qué malo me voy a poner el pitido Franco, podemos hacer la rima del martes Venga Vale, ya lo pongo yo Venga, Franco Toma paquetearte También podría ser agarrarme la paquetearte Porque yo creo que también Estás ahí en la hoguera, ¿no, Primo? Eh, a veces sí, a veces no En este momento sí Te la voy a poner arriba en la escalera A ver Yo te la voy a poner donde te la he puesto antes Va, pues entonces te la pongo yo también Mira Mira, Maromi me hizo subir cinco plantas Por luego bajarlas Ahora vosotros me estáis haciendo subir Bajar escaleras también, ¿eh? Muy mal El señor Bot Maromi, si te quieres venir al chat Te invitamos Bueno, yo no quiero que venga Tú no quieres que venga Bueno Me opongo Por no enviarme el Lego Batman de todo ese visto Es que falta de respeto No, no, la culpa fue tuya Si has tenido esa transmisión la que odiaron No, no, que ya lo he matado No, no, que ya lo he matado Eh, la marca está puesta ahí A ver, ahora la ve A ver, ahora la ve A ver, ahora la ve Yo no veo nada Venga, ahora que no está Maromi Podéis decir palabrotas y escribidla Maromi, cabrón Ponchi Hemos dicho decir ¡Ah, es Ponchi! Maromi, te está escuchando ¡Es Ponchi Franco, por favor! Pero Franco, tío Respetando ¡Ponchi, macho! Bien, vamos a ver si vinieran estos dos banquillos Me has invocado, ¿no? No Esos dos No, no, no Los correos no se sabe si serían o no, mujer Pero si yo estoy muerto Es verdad, no están muertos Te toca volver a la vida Es verdad A ver, ¿cómo diría que no me acuerdo? A ver, que los dos listos No, menos más que estoy yo Para darme cuenta de que estoy muerto Porque si no es por mí Claro A ver, ¿y cómo consigo yo más efigies de estas? Porque al ritmo que muero Me parece que pronto ya puedo dejar de invocar Están muy contadas en el juego, ¿eh? No hay muchas Pero bueno, cuando ayudas a... Espérate, que está mi barrio revuelto El viernes por la tarde y... Ya estoy vivo Bueno, que cuando estás muerto puedes ser invocado Pero no puedes invocar Bueno, pues cuando ayudas a alguien eres invocado Y ayudas a alguien Vuelves a la vida cuando vuelves a tu mundo Es que Ponchi ve en el Bronx No, no, no O sea, tengo que ayudar a gente a sus mundos Para que me den cosas de esas Sí, cuando nos ayudes a nosotros Y vuelvas a tu mundo Ya volverás vivo Ya estás vivo, ¿no? Voy a ponerle señal Está aquí la primaca viva ya Dando un paseo Venga, una ronda de preguntamientos si queréis ¿Pero vas a invocar tú, prima? Yo qué voy a invocar si yo no veo ninguno Me ha vuelto a invocar a alguien Y vamos a ponerla arriba Sí, sí, voy a ponerla yo también ahí arriba Venga, vamos arriba A ver si me tengo que volver a teletransportar Si toco la hoguera me da vida Eso se avisa, tío Arriba de la escalera, justo a la derecha Justo a la derecha Ahí está tu señal, Franco ¿Es esa? Pues no me sale Pero justo a la derecha cuando sube No cuando baja Bueno, pero ¿a la derecha mía O a la derecha del personaje de abajo? Porque antes eso... Tío, el personaje está subiendo a la derecha del personaje Pero si sube marcha atrás, mira Yo voy a intentar subir marcha atrás No, marcha atrás no puede subir ¿Que no? ¿Qué me da si sube marcha atrás? Bueno, sí que se puede Haciendo un moonwalker, tío ¿Dónde era el círculo? No, no, se puede Sí, sí que se puede Estoy subiendo yo Mira, yo veo a Franco Y yo no veo a vosotros, tío A ver si es que lo habéis puesto más No habría dentro de la habitación, ¿no? ¿Y si me te de transporte y vuelvo? Yo qué sé Decidme algo que pueda hacer Sí, puedes hacer eso Pues si quieres puedo invocar yo a Franco Y probamos con tu señal ¿Cómo? Que si quieres puedo invocaros yo a vosotros En vez de tú a nosotros Pues yo no sé cómo me invocáis ¿Por qué te lo decimos? Es la marca y ya se Maromi, ¿y el correo de mis premios lo has abierto también? Yo veo la señal de Franco A ver, es que voy a volver a teletransportarme Venga, voy a poner la mía Eh, pero Yaina quiere que le enviáis un Un de estos ¿Cómo se llamaba? Un Lego Lego la película, me dijo a mí El Lego Ruka quiere Que jodazo el Lego Ruka Lego Ruka A ver, yo creo He aquí una luz De mi buen amigo Ponchi Como siempre No eres tú, Franco Salte y vuelvo a entrar Somos incompatibles, tío, Franco Eh, Yaina, ¿qué quieres? ¿El Lego la película o el Lego Ruka? Lego Ruka Hostia, qué susto me ha apetido Tu biche Ponchi que no me lo esperaba Me está quedando girando tan feliz Uuuuh Lego Ruka Y canta aunque todo es fabuloso Es que Ponchi ha puesto la marca encima de la mía No, la ha puesto a la izquierda Porque yo tu señal la veía Bueno, voy a ver si tengo ya mejor equipamiento Porque es otra cosa que no estoy mirando ni nada A ver Tengo un escudo Tengo dos escudos Que mejoran bastante lo que llevo La espada más o menos igual Con cuál de cuál De ahí na ¿Pero los Lego Ruka? A mí me gustan los Lego Eh, pero existen Que no está ya que por aquí Sea un seguidor de Lego Piensa que todo es fabuloso No, misterio No sabes lo que uno es Mira, sí que se puede subir de espalda Que pringadores, Franco Nosotros sabemos subir de espalda y tú no Se me ha cansado Todo es fabuloso Bueno, los servidores de esto Porque Franco no me sale A ver, Franco Si eres malillo Y te da cosa que te veamos jugar Invoca tú, Ponchi Pues si yo ya estoy con Primo O te sale Invoca tú ¿Pero para qué si luego A veces que venís A que yo mate los mismos bichos? Pero ya subes niveles Y hay menos Pues venga Ponchamano a tu partida Pero y ahora yo ¿Cómo hago para? Hace, digo Aquí para Zaponta Sella blanca Y la pongo, ¿no? Y la pongo Eso Se usa como unos frascos Con el cuadro Ahí no ha puesto Primo, ¿eh? Yo tengo mis dudas ¿Eres tú, Ponchi? Sí Yo la he puesto justo en la esquina y ya Y yo como sé quién me invoca Preguntándole a Ponchi, si es él Y si me invoca otro, ¿qué hago? Usa la piedra negra ¿Cómo se llama? Pero si no me la he equipado Equipatela Esas cosas hay que avisarme, tío Si No, pues si no hace falta Yo no la tengo equipada Yo la uso del inventario Cristal negro de separación De separación, ¿no? Venga Primo, está en mi partida ya Yo la he puesto justo en la esquinilla, tío Es más Si miras la retransmisión Claro Ahí la he puesto Te voy a marear a la gente Y hasta el mequito Yo sí entiendo de tablas China, Yaina Son una Caca Un amigo mío se compró una china de móvil Y tiró 100 euros Pero bueno Por aparentar ¿Ahí se conseguí? Sí, ahí está bien Pero yo qué No me veas, Ponchi ¿Tienes el Twitch Para ver dónde he puesto la señal? Ya, pero Solo enchufa el ordenador Y no sale a cuenta Solo tiene tres esquinas Voy a poner otra Espera, te voy a poner otra Donde la puso Ponchi ¿Abajo? No, arriba Pero en el lateral Era un Mapper Sí Se compró un Samsung Bueno, un Samsung El S5 de habitación Y de primera Hostia, es que guapo El S5 que te has comprado Pero luego no No conseguí atinar Para configurar Los datos móviles La cámara Una basura No podía llamar A nadie Nada más Me está invocando vosotros Pues eso No podía llamar Nada más que a A sus colegas O sea, al último colega Que le había llamado Él podía llamar a ese Y si le había llamado A otra persona De los contactos Llamaba al mismo colega Anterior O sea, una locura Ahí ya estoy Me dices que no Tener pelo rojo Pelirroja Vamos Pero ya hay nada A ver, es que todas esas cosas Sabes lo que compras Un dicho que dice Lo barato sale caro Así que Yo no cambio el iPad Por Bueno, por una cita Con Franco Igual Yo Con que Franco Inanna a Madrid Lo cambiaba Por el iPad Bueno Y de vosotros Voy descalco ¿Alguna de vosotros Se viene a Madrid En octubre? Estel ¿Por qué me dejé de dormir Que es mi tronco? A ver Darth Misterio Mira, yo voy a quedarme Aquí escondido ¡No me esperas! No me hagas más que esto Y yo para alto Que desgracia Da la espada de fuego Vengo Ah, la espada de fuego Venga Venga que Misterio Tú vente Si Si hay muchas cosas Con la Valencia Venden todas para el jugada Chicos Como lo cojo Vale Venden todas para el jugada Eh, que no me has esperado Que viniera el golpe de suerte Es de eso, ¿no? Si, la estrella La menina Eh, ¿cómo se llamaba La espada que me has dado? Espada de fuego Espada de fuego Espada que? De fuego Y no me sale en el inventario Espada larga Espada recta larga Espada corta Espada larga fuego Este objeto No puede Eh, usarse Con estos atributos Bueno Mejor es tu personaje Pero se me ha quedado Un puesto de espada Ya te la Me he puesto otro Así que tampoco Mierda Me habéis distraído Y ahora me he perdido La conversación de Ya hay una misterio Y algo Me cago en Me cago Me he cago Con que misterio Nunca he salido de Valencia Ey, aquí estuve el otro día Como va a estar aquí el otro día Podría abrir la puerta Para subir también A una parte alta Con una torre A ver, que comentaba Os escondéis a la izquierda Nada más entrar, ¿no? A la izquierda Pero a la izquierda De haber perseguido A la izquierda A la izquierda Nuestra De conforme entramos Venga Primo, ahora más entrar A la izquierda Corriendo En blanco ¿Qué izquierda? ¿La tuya o la mía? La tuya Y aunque Aunque yo me mueva de ahí Seguiré ahí Vaya, vamos a ver vídeo Esto dos veces, ¿no? Pues, Dad Tienes que zaparte Para venir Si te hace horas eternas En avi Me cago en ti Que yo no tengo avi Tardía cuatro horas En llegar en tren Yo subo cuatro horas y pico Con el total Encima, que es que es más ñadiu Te escondías ahí, eh No hay donde es franco, ¿no? Sí, no, ya está, ya está Ya le he tirado Si, de picarle quita No había ido Yo buscando Esta es melaticada Es que este personaje primo Hace honor a su nombre Yo no tengo curaje No tengo miedo Es más tarde Que me caigan en toque Ya, acabo Y por qué no disparáis con esto Tío, hay un armatocho aquí Y por aquí Te lo he disparado yo Y le he quitado media vida con eso Nada más he empezado No lo he visto Por eso estabais escondidos a la izquierda Para que no os viera Bueno, entonces toqué ahí otra vez Subid de nivel, ¿no? Eh, sí, si quieres Aconsejable Ya, a ver Ya has visto mi nivel de De manquedad, se podría decir Sí De estresa De estresa A ver, yo ahora mismo soy como discípulo de manquín, tío Pero a ver, dar Como eterno que se te haga Te coges tu vita Tu libro Una tablet china ¿Dónde está la mujer? No te vayas No saltes Es que estaba al borde, ¿no? Sí Mira, aquí la podemos ver la carilla Señora, dé mi vida Eh, puedo subir hasta tres niveles Uno, uno Ya que el presentarme a los famosos papás y mamás que veo te hablo vez tanto Sí Ya creo que voy a poder usar la papá Yo no A ver Que te duermo Pa' un vaso de leche, tío Como me mea, como dices Mmm Dame vida Que soy un manco Y la pierdo toda Entonces, ¿qué hacemos, Ponchi? ¿Seguimos jugando sin Franco? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué tal, amigo? Eh, lo que queráis vosotros Yo no, yo no mando, nada Si yo, además, yo aquí soy el que no tiene ni idea de nada Mmm, a ver Podemos intentar a ver si Franco me saliera otra vez, o sea, me saliera en mi mundo Yo creo que ahora sí que debería salirte ¿Quién, yo? Él, él Yo puedo salir al menú Yo puedo salir al menú de un jugador A ver, no debe tener problemas Ahora no debería haber problemas Vamos arriba Ya que yo lo pongo otra vez arriba a la esquina Coño, pues si eres nocturno viaja de día Si duerme durante el día Si duerme durante el día Contra, Franco Estaba aquí, gracias coño Pero me he controlado Es que después de lo deporto el otro día ya Que hizo tanta gracia Que... Por favor Que hay menores aquí ¿Qué menores te has quedado, Bruno? Eh, 29, creo Está franco conmigo ¿Y ves a Franco o bien? Franco está conmigo Porque Franco es un amigo, no como tú Vamos a vayan Vamos a vayan Franco, ¿te gustan las manos? Ahí están aquí mamá y papá Mira Franco Como te puedes quedar a la izquierda del personaje Conforme subas ¿Dónde ha puesto la señal? En la esquinilla Donde la he puesto yo, si A CURS ¿Pero estás ya en casita o estás Desde el coche o desde el móvil? A ver, Jaina Las fechas de Madrid Game Week Son 1, 2, 3 y 4 de octubre La entrada del día 4, no, la entrada del día 1 Es a 25 euros y son limitadas Y son Más caras, evidentemente A 24 chulas Y La otra son a 12 ¿Me has visto ya, primo? Sí Vale, pues ya, se supone que ya estamos Entrelazados Hemos entrelazado nuestros Nuestras conexiones Nuestra conexión Nuestra conexión Eh, pero A Jaina Tú tienes que irte ahí todos los días A ver Misterio, tú tienes que irte a Madrid Yo hablo con tus padres No quieres problemas No quieres problemas Tú, 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 tú Tú, tú, tú Es que vamos a tener que irte a por Ponchi otra vez que se me ha cortado justo el chat no me he enterado mismo así que, ante duda, no me puedo pagar nada esto lo escondéis aquí y se lo hacéis vosotros a ellos mierda, mira el listo salvadme, salvadme porque estos no me dan vida tío me han quitado la mitad de la vida quien es paca ah habéis matado ya, mira, si hay aquí la rata vaca porque había una cosa que me ha cogido, ¿tengo que abrir esto? ¿la de aquí arriba la ha cogido? por supuesto pero una ha cogido la alabarda ¿y dónde está la alabarda esa? ahí arriba espérate, a ver si se caen con nosotros ya sube es que contigo me voy a caer espérate, espérate hasta luego Maromi, que pasa el buen fin de... vale, voy a poder subir la boya ahora solo te viene el dragón hay dragón y abro tío, me da un poquito de vértigo esto que no lo creas un poquito me da escucha cuidado y aquí a la derecha hay un camino que no sé dónde va bueno, abre la puerta, ¿no? ese camino es por donde hemos venido la primera vez es que estoy esperando y os conozco es que cuando he visto que no me adelantabais... ya, pero antes no... si es algún susto o algo como vosotros han susto rápido hasta luego Maromi no os curéis ahora, un segundo yo ya tengo vida así que no... no tengo que curarme estoy aquí haciendo el manking llego tarde a todos lados pero acaso he hecho, eh? es que no sé que te puedo curar o no a ver, ven aquí, primo yo estoy lleno, tío pues sí eso que ha sacado la botella de vino ahí a... a ver escuchadme vosotros dos conforme acabe el vídeo y entráis os vais a la izquierda os habéis quedado con la copla como salto esto? pues... corre, el panel está así corre, ven a la izquierda jajajaja pero... coro franco, el día de la izquierda y la derecha no viste varios sésamos, eh? esconderos sacalo ahí, sacalo ahí sacalo ahí sacalo ahí ya lo tienes ya, si le he quitado yo un flechazo ahí sacalo 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 ahí no lo tengo me he quedado sin esta mina bueno, de nada chicos supuestamente ahí es donde ha ido todo donde toque ahora, no? si, aquí delante justo delante de la niebla hay un hueco en el suelo que si te miras por donde tienes que hacerlo y te dejas caer llegas con una armadura muy buena y no me preocupo de perder vida? no, no, no pierdes vida si cae todo el día aunque son dos saltos tuntos no tiene ninguna dificultad y cago con los bichos que hay en el fondo pongo la señal rápida a ver si podemos matar al percibe ah no, tu lo has matado tu lo has matado la espada de no se que y no se cuanto y todo eso, no? Drangelic si, Drangelic vale, y luego donde toque ahí? abajo vale vale y nosotros se van a venir aquí franco valiente me voy a otra vez a subir de nivel, no? si, sube primo si queréis podéis ayudaros que ahora mismo si os ayudo consigo más almas para subir más de nivel, no? si, no pero franco ha matado al jefe este ya ya no es que como son tan super pros a ver, para no tener que repetir tanto anda hombre ahora voy a poner un icono de un perrito porque yo lo valgo señor si, no se llama franco como tuvo el perro tío rave va a saltar si, ¿me encho? oh pero si, esa no, no 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 creo que se te da vuelta, no sabéis No, mejor mejor Yo no lo he pillado Pero escucharla así Ah, mejor A mi no Uy, me llama mi santa madre Que buen hijo es Si hay un gatete, Aku, espera A ver Franco Ahora que en esta Ponchi Que lo sienta, vamos a hacer A ver A ver, y donde El tunel que hay en Mayura Cual, el que esta a la izquierda de la hoguera Si mira hacia arriba O hacia abajo, mejor dicho Ay Vale Que le quieres explicar Donde el pozo Vamos a ver Donde esta el tunel Si tu sales En direccion A Albuquerque Albuquerque Albuquerque, no Al pozo donde cogiste aquella vez Que le pegaste a la piedra La que le va a dar esta Tio No me puedo equipar las armas Porque no me dejais que me compre cosas chulas Osea que me equipe A ver Que me falta para armas de fuego Espera, si es que Estaba viendo a ver si tenia algo nuevo Más guay y moderno Si La de La de No, Drangleic 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 Ah, ostia Yo siempre digo Drangleic Y el escudo igual, no? Se lo lleva un arma equipa ¿Deberia llevar mas de una? Ehh Ehh No Vale Y bueno Y lo otro que necesito para estar vivo Como se llamaba? Es Fiskies Y donde podemos conseguir? A ver La tipa esta que te vende las gemas de vida Tambien te vende 5 Pero intenta Intenta no comprarse Vale, no si estoy vivo Bueno Voy camino del pozo A ver Si vas camino del pozo A la derecha Veras Antes de llegar Algunas escaleras que bajan O el camino que hay a la derecha Si Si, si Unas escaleras que bajan Vale Pues tienes que seguir por ahí Esto tiene pinta de ser una trampa, eh? No, 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 no Hazme caso, en serio Si, 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 estoy yendo por ahí No podemos ir No hay trampa igual Ofu, que te pasa Aku? No te estreses mujer Aku! El otro día me pasó una cosa Mmm Fue graciosa en el momento Me di cuenta de que Jugamos demasiado al de las espadas, eh? Porque Estabas en la calle y te agachaste Si escuchabas algo En modo de escuchar No Le dije a mi hermano Estaba hablando por WhatsApp con mi hermano Y le dije Hay que comprar pan No? Porque almorzamos juntos Y le dije Hay que comprar pan Acuérdate Pues el corrector del móvil puso Acuéstate Y yo Y yo Yo lo mandé Lo mandé y me quedé tan tranquilo Y me dicen Hermano, que me acueste de que? Escucha, he llegado a un sitio Que tiene agua Y hay unos barrotes Si Tienes que abrir la puerta De la izquierda Hay una cadena Para tirar de la cadena Si justo estaba mirando hacia arriba Y he visto que había un huequecillo Ahí para pasar La cisterna Esto es lo que pasa cuando Franco va al baño Se abre la puerta Y nada Y fluye mejor el agua Y lo que habéis escuchado por mis auriculares Es lo que se escucha después La ambulancia ahí La ambulancia y los bomberos Que es que Franco ha ido a hacerse un SS Franco Vale Y ahora tengo Dos caminos El de al fondo Que hay una cosilla No, no tengo dos caminos No, no tiene dos caminos Pues seguimos hacia delante Super pro Nada Te quedan un par de jefes para pasarte el juego Si Un par de jefes o 24 Te cago con el tipo que está aquí sentado Le pego Nada, no lo voy a pasar de él No lo voy a pasar de él No lo voy a pasar de él Si te fijas conforme vayas bajando Verás un gigante Si, si Si lo veo No, detrás Antes del gigante Antes del gigante Una escalera Si Conforme terminas de bajar Por Ya Ya voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Juega, juega, juega Y si viene el gigante Toca la hoguera No, me pone que no se puede usar Porque se te ha metido un gigante en la zona Te toca matarte con él Pelearte con él Y nada Te voy a engañar Voy a hacerme Voy a hacerme aquí el despistado Y ahora voy corriendo la hoguera Yo a mí me ha tocado matarlo en la hoguera Pero tú sabes que yo hago cosquillas Que le haces cosquillas, es que necesitas cambiar de armas ya, tío Pues si, pues claro que tú me has dicho Oye, yo lo mato de tres toques, no puede ser Bueno, ya estoy en la hoguera Vale, pues ahora es turno de poner señales Bueno, ¿quién va a poner? Vosotros O pongo yo Nosotros Acubesis Hasta luego, Acu Gracias por venir En la esquina de la izquierda A ver La mía un poquito más aladeada Me pone, este objeto no puedo usarse De forma efectiva con estos atributos Entonces, yo no sé qué atributos son los que me fallan Si, abajo a la izquierda debería andar Es que no estoy viendo tu retransmisión Pero abajo a la izquierda deberían aparecerte unos dibujitos Como un brazo ahí, que es la fuerza Una mano que es la destreza Y un número Es el número que tienes que tener Abajo a la izquierda, ¿no? Si, yo creo que abajo a la izquierda Yo creo que abajo a la izquierda Ah, 25 de fuerza y 20 de... Bueno... Y... Pues yo que necesitas 25 de fuerza y 20 de... Es que lleva el espadón ese Ah, no, el espadón no Esa es la espada de Drangleic Esa no, esa no Equipate la espada de fuego Eso tampoco puedo Mira, es lo que necesita la espada de fuego Pide 9 de manaza Pues ya sabes, los siguientes niveles que te subas Que sea hasta 9 de eso No, me decís que no De momento aguanta con lo que tenga Pues bueno Y donde puedo ver lo que llevo? Todo el jugador En... En... Me falta uno de destreza, tío Pues te falta uno no más Mister Chao Me has invocado? Si, a ti y a Franco Ya que hay otro señor que también quiere ser invocado Pues si lo quieres invocar, pero... Puede ser que me quede, eh Aquí en esta zona Pues nada, ahí te queda Es que yo era... Es que tú mira que le quito Hola Retro Gaming griego Yo aquí Está angustiado diciendo No puedo aquí para nada Y vosotros No, solo mejorate de la destreza Y como siempre ha pasado igual que en el Blomboon Cortad las armas ahí Y sin para usarlas por... Estúpido Pues cae así Eh... Dale aquí Primo, primo Pusad la polanca ahí Enseñale lo que está haciendo Dile que mire para el fondo Y mira lo que hay enfrente Ya, si he visto que había algo Bueno... Ah... vale... Vale... Me sale para la que... Si coño... Se ha subido eso... Eh... Me da mentira... Me da mentira... Me da mentira que se ha subido... Si, si... Me da mentira... ¿A que no me pillo el Dark Souls 3? Tío, jodeis No... Ahora voy a jugar con Alcorcón y con Porto Es que... Ya está, que no suba el nivel de esto Es que el arma es muy mala... Es que el arma es muy mala... Si... 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 Vienen ya... Je... Pero no entra por la puerta, ¿no? Eso es el truco... Si, si... Si que entra... Antes no entraba... Pero ahora si que entra... Voy a poner... Voy a poner... Cuidado con el gigante, primo... Cuidado con el gigante... Madre gigante... Justo lo iba a matar yo... Y no ha matado a Franco... ¡Flub crítico! Espera, espera, espera... Venir, venir... 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 Esto es lo que quería hacer... Vale, vale... Vamos a... Hostia, no he comprado flechas, ¿sabes? Tranquilo, yo tampoco tengo... Yo sí... O menos mal... Yo tengo 10... Voy a... Voy a traerme el... Venga, tráetelo... ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quedamos aquí quietos? Espera... No, lo voy a traer... Y ahora lo vamos al final... ¿Qué? ¿Qué os gusta más? ¿Este o el Bloodborne? A los que estuvisteis la semana pasada... Y esto... Es... Es... Vamos a ver... ¡Vie a esa vez! Sí, es eso... Vamos a ver... Llegamos... Viene también... Con estos dos vestidas que voy a morir poco en este y en el otro ¡Ostras! No, no vendrá, ¿no? No vendrá, pues a la bola os hago que a tirarme ¿Pero tenemos que matarlo al dragón? Sí ¿Y cómo lo voy a matar yo? ¿Insulto o cómo? Disculpele Le desmoralizo Dile ¿Para esto que le flecha? Buah, me puedo sentar tranquilamente por lo que veo, ¿no? ¿Quién tiene una ballesta, no? Que no lo vamos a matar A ver, yo puedo hacer de kamikaze Luego me invocais y ya está Yo tengo una ballesta Me la puedo poner Yo ya he gastado las 10 de fuego que tenía, blanco Me quedan dos y ahora me ocupo la de dos Va, yo he usado y no tengo ni una flecha, tío ¿Pero te has equipado flechas? Tienes que tener alguna Tengo una ballesta No, pero la ballesta usa pernos, de esos, ¿no? A ver, equipo Oh, no tendrás un bastón Alguien Tengo un arco corto Este objeto no puede usarse de forma efectiva con estos atributos Ya estamos Necesitas destreza también Necesitas 12 de destreza, de hecho ¿Y las flechas? No voy a tener flechas Otra no piedra Bueno, es que no estoy mirando Espérate, porque va a tirar fuego, ¿eh? No me equipó ni la armadura guay Tengo que ir a buscaros, ¿no? Vamos a buscar a Franco Bueno, voy a ayudar al Ponchi No, 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 no ¿Que no va a ir ya? No, 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 venga, no venga Vale No, 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 no ¿Te ha matado? Lo he matado yo Mira, hemos llegado justo, ¿eh? Mira, ahí tenía razón, misterio Teníamos que haberlo montado Tío, ya sé cómo se siente Martín cuando jugamos Dale esto A ver, ¿y ahora dónde tengo que mirar? ¿Allí enfrente? Sí, no, solo se va a bajar el puente Vale Bueno, voy a ver mientras la armadura que llevo Creo que puedo mejorar bastante ¿Y qué hacemos con Franco? ¿Lo dejamos ahí muerto de asco? No, ahora vamos a por él Sube a coger esto y vamos a por él Ya está, me está poniendo una superarmadura A ver, sí, el problema es que mira, dale al círculo ahora para robar Ya me he dado cuenta He puesto lo que tenía más potente Fíjate ¿Ves dónde tienes las armaduras? Eh, voy Sí ¿Encima de las almas ves que hay un tanto por ciento? Sí ¿Qué tanto por ciento tienes? Eh, 84,8 Eh, de 70 para arriba no puede robar bien O sea, me tendría que quitar cosillas, ¿no? Sí, adaptar por debajo de 70 Pero es que me mejora mucho, tío, alguna Ya, pero te tendrás que subir más adelante Tendrás que subir del vigor Es que el peto ese que lleva Se te entienda va bien Pues es que Pues es que tú miras La vuelta que da Eso es lo que nos pasaba con Adri Adri iba al 100% Y le daba a rodar y se quedaba en el suelo Le costaba levantarse A ver, me han escrito un por WhatsApp No, soy un egocéntrico Ah, sí, sí, me han escrito Eh Si tengo un mensaje por tu voz Bueno Eh, vamos por Franco, ¿no? Mira, esto es lo que pasaba con Adri Mira Que rodaba Sí, sí Sí, eso es lo que ha hecho el mío Sí, se quedaba bien Es que de aquí no te quedas Como un escarabajo Moviendo las patas Y las manos hacia arriba Arrascando Pero vamos a por Franco Hostia Vale Entiendo Yo estaba subiendo Un truquillo Vale Cuando vayas corriendo Que ves que baja la barra verde Si la barra verde se agota Eh Te va a tocar esperar a que se llene otra vez Pero si lo sueltas Justo antes de que se agote Se rellena más rápido Se rellena más rápido Y puedes volver a usarla No tienes que esperar a que se llene del todo Vale, vale Habéis dado cuenta Ya soy una máquina Eh Buah, y ahora cuando te hagamos unos cuantos trucos más Cuando tengas más nivel Sí Ya con el truco O sea Lo que tengo que subir Me tenéis que decir que subís para lo de la armadura Que yo creo que a mí me va a venir bien Pero Franco Aquí está Franco Ya puedes ponerla Ah, bueno No, esta no es Franco ¿Y dónde la has puesto? No es Franco Yo no voy a ver dónde la has puesto antes Aquí hay Aquí Aquí la puerta Aquí la puerta Mira, primero ¿Ese era Franco? No Vamos a invocarle Ven, Franco Ven, por favor Te esperamos Es que cojones tengo yo a caerme ahí, ¿sabes? Espera Voy a Voy a seguir viendo mi equipo, tío Vale Si me pongo esto Aumenta el ataque físico Uh, eso es interesante Hola, España Europa, Europa Vamos a saludar a Europa Espera Europa, Europa Hola, Europa Hola, ¿qué haces a Europa? Hola Ah, entonces Ya sé por qué estáis colgados solos Entonces El concurso lo ha ganado Misterio Ya hay nada Ya hay nada Ya hay nada Ya hay nada Espera, espera, espera Espera, espera ¿Te ha ido? ¿Te ha ido? ¿Te ha ido, Jaina? Dime, dime, dime Ya hay nada Ya hay nada El conjuro fracasado La señal desaparecida Te vale, Franco Nada, ya hay nada Nada, ya hay nada Hasta luego Era para que no te fuera Sin que me despidiera Que tonto eres Que tonto eres Que tonto eres Yo sabía que alguna tontería era Pero no me esperaba Esa Otra vez Otra vez Mira, primo, ahí está el jefe ¿Dónde? Sí, soy yo ¿Dónde está el jefe? Allí enfrente, justo Te voy a dar una cosa Que es una tontería Como un castillo Tienes unos prismáticos, tío Yo quiero un monóculo Toma Tus deseos son órdenes para mí Verás, tú ¿Y cómo uso eso? Cuando me lo das, claro Como un arma Ahí lo tienes Igual, igual que un arma Te lo equipas Y atacas ¿Sabes lo que pasa? Que es que Ahora me lo voy a dejar Y te vas a poner a mirar Con prismáticos a los enemigos Claro A ver Vamos a verlo Hostia, qué guapo se ve, tío Qué guapo se ve mirando Ah, mira Mira el jefe No tengo tu tiquito No tengo tu tiquito Que saque una captura ¿Qué quieres? Es que hagamos Un super tuit El ponche se vea Él no se acuerda Que antes lo estaba usando Ahora quiero verlo yo Quiero captura Mira, este está celoso Tú no tienes monóculos Estos son binoculares No monóculos, tío Es que has dicho Quiero unos prismáticos Y he dicho Vale Estoy tuiteando, eh Franco también ha sacado Pero yo no tengo visto Twitter, tío Mirad que he visto Sabes cómo se nota el agua Remasterización a tope Bueno, pues hubiera como se veía en Play 3 Parecía De plástico Bueno, pronto tendremos Dark Souls 3 ¿Qué día sale a todo esto? Eh, pone El principio de 2016 Ah, el de 2016 No, principios Yo creía que sería en 2015 Vaya basura No, no, no Buah, pues menuda vicia Muy apegada con el Star Wars ¿Cuándo sale ese? Eh... Sale en noviembre No sé si es el 19 Me suena A ver, ¿alguno de los que estáis aquí Acordáis de la fecha de Star Wars O puede comprobarlo? Por favor Franco KM me hace dilutar El bicho este No me gusta No le ha dado un golpe, tío Es que soy Soy el típico de operar puñetazos en las paleras Encima de todo Y se esconde ¿Algo qué? Eh Que he visto que he hecho el par Casi caigo yo No, no me queda Bueno Es que solo llevo 3 Ya pasará, Soquerito Ya pasará Que te lo digo yo 20 de noviembre, muchas gracias Por eso sale el 20 de noviembre Yo lo he dicho el 19 20 El aniversario de la muerte de Franco Gracias Calla Que el dito A ver No he dicho que me alegre No A ver Bueno Salimos aquí Paso el de sí Y izquierda, derecha, centro No, no No, no Izquierda, derecha no Delante Que te caes Cuidado que te caes Ya se dejó vosotros pegarle Si ya hasta que no suba Buenas noches Estabilidad Hijo puta Hijo puta Me voy a pegar puñetazo Tiene un poquito Me tiene súper Joder de vida Uy y no escucha y si no abrimos la cosa se acaba abierto para arriba tocas la hoguera hablas con la chica mucho 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 y te vuelves a la hoguera anterior sí sí mucho mucho hasta que te diga que se va a ir vale pero salgo por la puerta pero que arriba tío si tienes que subir la escalera ya ya lo sé pero no he visto ningún avalí a esto de la patola escucha que digo yo que debería de mejorarme el person no asegúrate de tener para poder usar el arma le compro objeto no o le hablo qué objeto a no no háblale háblale vale y decirme a qué niveles os vais a quedar porque creo que llevo más que vosotros vale entonces yo hablo hasta que me diga toma pesado vete si no habrá un momento en que te insinúe que se lleva a ir de ahí vale a veces he de resistir la tentación de recoger mis cosas y volver más cosas es bueno debo hacer esto y estar tan sola por aquí hacer esa prueba más dura de mi fortaleza seguimos hablando he esperado haber estado a tener regreso de vida para apenas ser un arma por aquí me aburre nada pronto tendré que mudarme a un lugar donde capte incauto si ves que se repite ya te vas de ahí vale y no le compro objeto ese que pone o si no 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 tranquilo vale el puente el camino y ese que hay no 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 eso ya cuando terminemos nosotros nosotros no podemos tirar por ahí paquete siempre estoy dependiendo de ello habéis dado cuenta no si no es si no es sin mí no avanzan lo siento el más avanzado aquí eres tú ahora mismo claro si es que soy el pro si quieres puedes avanzar y no os cuentas que tal vas adelante a ver si yo avanzaría pero es que me ves pinilla mira por el dragón no seque el rey mira que ahora voy a comprar flechas si me acuerdo a ver vamos a comprar la manaca hemos dicho y equipetela vale la manaca ah si destreza primero voy a ver si con esto me vale para equiparme la espada franco vamos tú y yo invocándonos venga voy que nivel habéis quedado limbo yo me he quedado en el mismo yo en el 37 en el 37 venga pon la marca te invoco yo si me lo dices así 37 entonces ya cuando me subo yo puedo subir no yo puedo subir hasta el 41 o sea tengo 5 niveles subete subete seguro que se pase que se pase lo que quiera vale y que no pase de 47 escucha y lo mismo fuerza y aguante y vitalidad fuerte aguante y vitalidad de momento luego ya subirás vigor algún puntillo de destreza o voy a subir uno de vigor nada es que por dar la no mira mejor ya soy uno de destreza por lo que pueda venir si hombre igual te interesa lo del vigor también por por el tema de ponerte alguna armadura un poquillo mejor y tal si es lo que estoy haciendo subir vigor y destreza me va mejor a otro bueno no vamos a ponernos si venga otra destreza para lo próximo que venga como son cosas que ha hacían me has conjurado franco o no? no pero porque se ha cancelado o porque? no no yo no te he no he escuchado ni vale la vuelvo a poner vale y yo tengo y las flechas que las vende la la tía esta del suelo el herrero y cuantas compro? no se cuantas almas tiene 999 999 tío pues compras 100 venga 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 eh son perno pesado o no? perno flecha de hierro no no flecha de madera a flecha de madera? lo que quiera de las dos lo que quiera de las dos que diferencia eh lo que quiera de las dos lo que quiera de las dos lo que quiera de las dos no lo llevo de madera no no lo llevo de madera mmm vale pues me he quedado perdón no no aunque me he invocado a ti vale yo ahora tengo que equiparme también las las clachas eh si y eso es en en el mismo equipo abajo veras un de los anillos ah guay guay si pues si hubiase ahí antes tenía alguien si 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 como las uso equipado ante el arco y la habré puesto y las flechas dependen del del brazo tambi? como del brazo ah no 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 el arco es lo que depende del No, ahora Puesta, Franco Es que puede ser que no puedas usar el arco viendo, amiga Necesitas 12 de destrezas Es interesante, Sabel Bueno, me voy a la torre Torre en Llamas, no, Ruina de Eide, ¿no? Sí, Ruina de Eide Pues ahí vamos Ya está el PIDE 2, Pau ¿Qué vale el PIDE 2? ¿Vale 60 igual? Bueno, tengo que poner la saponia señal blanca, ¿no? Vale de 50, creo, no lo sé A ver, Franco La pongo en la esquina, ¿no? Vale No, no está en la esquina Pero Ponchi ha visto que la ha invocado ¿Me has invocado, Franco? Sí Bien Buah ¿Estás equipado la arma de fuego, primo? Sí Deberías de quitar algo más Deberías de quitar algo Uy, que me caigo 36 juegos de Vita en Turistas de Deseo Misterio Un poquito, ¿no? ¿Pero Vita tiene 36 juegos? No le voy a decir yo ¿Vale, Franco? A ver si me he pasado el nivel por culpa de Ponchi Que sí Que sí, que sí, que lo he visto Que son 10, hombre Pues de Vita, el Gravity Rush Misterio está que... Está muy chulo Yo tengo 29 todavía Y el Uncharted de Vita también Está muy chulo Final Fantasy X Si no has jugado en Playoffs El Teraway está Que se sale Juego recomendable 100% Ya, esto se quita algo más Sí que quitan, ¿no? Es que antes lo hacía cosquilla Y ahora ya te puedes pelear con uno ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Ahora levantaría a todos sus colegas? Claro ¿Sí? Sí No lo sabía, tío Si no me lo hagas decir Yo he visto ahí que he ido a Marcai No soy un bicho Pero ese es porque consigue a Franco más almas Creo que iba a puraillo Sí Que te pareció algo flojo Pues a mí me parece uno de los mejores juegos ¿Cuál flojo? El Teraway Está guapísimo ese juego Para mí ese juego La jugabilidad y la diversión Es de lo mejorcito que he probado Y que usa toda la Vita, tío Claro Es que en ese juego Tú, o sea Tú mismo eres parte del juego Usas la cámara, usas la voz Entonces te hace O sea, está muy chulo eso, ¿eh? Muy curioso Rayman también Muy buen juego para Vita Mira, Rayman es buen juego para Vita Para Play 4 Para Play 3 Primo detrás Primo detrás Y bueno, la foto Pero mira Tiene gracia Eso es un detalle Lo de poner tu cara ahí Como foto del juego Tiene su puntillo Bueno, es que el grito A mí me tiene No sé decir La que no podía gritar Pero luego Al final Se ve Todas las cosas Que hay que ir dando No sé por qué No hacía crítico Que dejes a Rimo Cabo Ponchi Me curo Te espero No, no Espérame, espérame Que matamos a este Venid A mí Va Pero en serio Eso Nunca te van a gustar Tus propias fotos Eso le pasa a poca gente A mí tampoco Bueno, pero es que yo soy muy feo Así que tampoco Cuenta, pero Eso lo confirmo yo, ¿eh? Fiquísimo Yo puedo confirmar cualquiera Es que me pongo el arco Pero me sale que no tengo flechas Entonces, no sé ¿Qué es lo que he hecho mal? Equiparte las manos Puede ser Es culpa vuestra Es en el primer recuadro El primero Tengo el arma El arco en la mano derecha Eso No pasa nada Por eso Claro, mira Y me salen Vale Y me salen con fuego Las flechas ¿Cómo me quito Las de fuego? Ah, claro Es equipada las de fuego Quítatelas Contra las otras Directas Es que nada Es que nada Es para usar las de fuego No, tienes que poder usar las otras Seguro que no importa Donde las de equipo Yo las tengo las primeras No, no me deja Vale Vale ¿Está al lado de verdad? ¿Sí? No se puede apuntar ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? Con el L1 Si la te llevas a dos manos Con el L1 ¿El L1? ¿Qué va a punto con el R1? R1, R1 Perdón Bueno, ya apuntó Con el L1 La llevo a la derecha Vale Me ha costado Pero En si ya vuelvo al chat Y leo todo lo que hayas puesto Que creo que me he perdido parte Interesante Pero si al tapear No ha disparado Tío No Y a nosotros No nos ha disparado todavía Ninguna No nos ha disparado 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 Wow, me he quedado empanado. Y, ah, por cierto, este dragón es cosa de la expansión, en el juego original no sabía. En el juego original ahí había otro gigante. Vale, un detalle muy importante, menos mal que lo has dicho. Así que Misterio no trabaja en contra este dragón en Play 3, por lo que creo. Sí, se lo va a encontrar. ¿Ah, sí? ¿La expansión esa gratis? Después de la actualización que le metieron, sí. ¿Y por qué? Eh, Ponchi, ve a verte. A ver, es que estoy hablando de Vita. ¿Quieres que te cure? Yo estoy buscando algún emulador también de consola retro, para jugarlo en la tabla. La Master System la tengo, con el Alex Kidd, y el Sony, y el Asterix, y el Wonder Boy, y no me acuerdo qué más juego. Pero tengo unos cuantos de Master System. Y tengo bastantes consolas antiguas. Super Nintendo también. Es que más, Franco, tú que te sabes mi colección. Mega Drive. La Game Gear también la tengo. Tengo una Game Boy arrumbada por ahí. Arrumbada es porque no sé dónde está. Está tirada por mi casa. Y ese que vas con sala retro tengo. Pero si quieres regalarme alguna, yo la acepto, eh. La Nintendo que te llevó Cams. Ah, bueno, una NES, por supuesto. Que me la, bueno, prácticamente me la regalaron. Pues qué precio me dejaron. Fuera leche. Y consolas retro tenéis, no emuladores, no ya consolas. Vale. Aquí hay un amiguete, ¿no? Ok, o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde os ponéis la lista de juegos que queréis para jugar en las consolas? A eso le falta a Play 4, eh. Que lo hagas como Steam. Que tengas una lista de... No, pero mira. Ellos dicen que tiene una lista. Entonces los mismos lo tienen a punto en algún sitio. Pues... Es que vosotros los mismos pillábamos jóvenes. Bueno. Eh... Pero... Pero, por ejemplo, hay juegos bastante gracioseatas de Super Nintendo. El Zelda, que lo tenéis en la 3DS, está muy bien. El Mario... El Mario Kart. Mario Kart de Super Nintendo. Y hay un juego de Super Nintendo que, de verdad, muy recomendable. Illusion of Time. Si no lo conocéis... Oh... Bueno, Segras, a ver, moleste el otro. Pero Illusion of Time... Fue el primer juego... Que me acuerdo que... Venía con su propia guía y todo. De lo complicado que decían que iba a ser. Que... Ya una vez ya... Con nuestra experiencia... Digo que no hace falta guía ni hace falta nada. Pero de verdad, un juego que lo recomiendo a todos. Ha jugado a Illusion of Time, eh. Me alegro. Pues a ese juego, de verdad... Lo jugué de chico. Hoy en día hay unos 11, 12 años. Y lo jugué hace unos 7, 8 años. Más o menos. Y... Encantado. Bueno, el Mickey de Super Nintendo también. ¿Cómo se llamaba? Mickey Will Adventures. No, no, no. El de Super Nintendo. Ah... ¿Cómo era? Espera. Que recorre los coordenados solo para buscarlo. Pero ese era un juegazo también. Magical... Magical Quest. Era. ¿Me ponéis la marca o qué? Voy. El Castle of Illusion también. Pero ese era más de... Ese era de Master System, creo. Que también era un juego de plataformas clásicos. Que a mí, por ejemplo, es que me encantan. Y... Y es, por ejemplo, por lo que me... Encanta... Eh... Rayman. Pato, Donald y Mickey... Donald tenía otro juego, ¿no? Pero... Donald creo que era en Master System. Si no recuerdo mal. Poncha, poncha. Te he visto a Primo ya. A ver... Si Donald tenía Master System... ¿Por qué es de lo que yo recuerdo ahora mismo? Si... El Donald... Donald Duck. Me acuerdo de jugarlo, tío. Es que ahora ha visto ya esto. Jugar. Es que... Qué juego, eh? Qué clásicos. Madre mía. La verdad que me importaría... Tenerlos todos. Tenerlos todos. El día que sea rico, mi colección de videojuegos retro va a ser la leche. Secret of Mana también. Pero yo aún así me quedo con el Secret of... Secret Illusion of Time. Y el Zelda. Y mira... El Street of Rise también me acuerdo. Jugar. Ese el otro día pusiste a un GIF misterio. Un vídeo... Creo, ¿no? Sí, pusiste a un vídeo... Un vídeo o un GIF. Me acuerdo yo que... Es lo de... El quiz de ayer. Verdad, mentira. Pues... Vosotros si es más jovencillos... Os lo recomiendo. Todos estos juegos. ¿Alguien ha visto las nuevas ofertas de Steam de hoy? Eh... Yo por supuesto que no las he visto. Por si acaso lo dudaba. ¡Tras le ha ahogado el pelo matado! Ah, pues ahora despuésRE que tu llegue el Twitch. Luego nos quejamos de... De que sin muchas remasterizaciones. Pero es que luego nos gusta jugar... Lo juego antiguo. Mira tío, este bicho tengo miedo a atacarle por si me tira. A lo mejor eso os dejo a vosotros dos. Darny se las ha visto, pero dice que ya no va a comprar en estas rebajas. ¿Has visto algo bonito? ¿Pero sabe que hay más o menos? ¿Algo interesante? Pregunta a Ponchi por algo interesante. ¿Cepillo uno de terror? ¿Tenía algo de dinero? ¿De cromos? Que si no, ni eso. ¿Algo interesante que has visto? Un Hanamontana y cosas así. No se nota nada de la espada ahora, tío. Han rebajado los Assassins, pero los Assassins los han jugado todos, ¿no, Ponchi? Me falta el Rogue, que estaba detrás de él. ¿Pero está en PC? Sí. Yo creo que era solo para One y... O sea, para One, para 360 y Play 3. Ahora he cogido al bicho este, ¿sabéis? Por vuestra culpa. ¿Qué? Eh... Están los... A ver, mira. Dice... Mortal Kombat X, Resident Evil, Fallout, Saint Roux. El Saint Roux os podéis comprar el 4 y lo jugábamos aquí, tío. Los Assassins son muy graciosos. Ya. Me he metido un flechazo en la cara, tío. T-Titan Quest Gold tipo Diablo por 2€, te recomiendan Ponchi. Y Trails in the Sky por 8€. Aunque lo tiene en PSP. Vale, acabo de entender por qué mis flechas nunca hacen daño. ¿Estás disparando a las alas? No, es porque no me fijaba en lo del aguante. Nah, pero quito, ¿sabéis? Es que me viene grande el arco, tío. Ataca. Pues yo no sé si hay por aquí en Granada, pero me gustaría saber si hay alguna tienda de antiguidades de videojuegos. Yo tengo algunas cosillas clásicas. Tengo una GameCube, una Nintendo 64. Tengo Zelda con su manual. Y su libro de... 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 Y lo cuento porque me está viendo la gente Si no me lo callaba Ala, y se levanta justo Tío, veo el dragón y me acuerdo de la calés Que te hayan visto No te faltan temporadas por ver Ya, pero Nos está empezando a pesar algunas cosillas Tranquilos horas por la temporada Tres, tres Pero tenes que verla Es la tercera vez que animo a por el dragón ya Pero cada vez más mamón el tío este 700 juegos de Steam tienes, Pau Joder Y mira que yo tengo juegos Madre mía, tengo yo 10 o 12 o 15 Yo en Steam creo que solo tengo el Portal 2 que me regalaban al comprarlo en la consola Y el uno que me lo compré porque no lo había jugado Y ahí está todavía sin jugar No es que no... No sé yo, he jugado mucho en PC Lo tengo que retomar, tío, fui por la mitad El otro día estuve jugando Si te lo pillan Pues es que no tiene ya Play 3 Pero si no, no me importaría volver a jugarlo Además el cooperativo de Portal 2 es bastante curioso Ya pero si, a ver, yo también lo que pasa Es que yo estoy acostumbrado a usar BAC Y antes no había juegos para Mac Entonces nunca he jugado en ordenador Entonces ya estoy acostumbrado a cogerme la consola Me pongo en la tele con mi mandico Y a gusto Entonces es la costumbre esa que tengo El mando de 360 Hombre, yo ahora usaría el mando de la Play 4 Es que, ¿tú sabes que por culpa de esto Le he pillado miedo a estos tíos? Y yo disparando flechas Hostia, Franco, está tibia Yo, mira, el misterio Tengo de juegos de Play 4 Sin tocar Y tengo ganas Es que yo sé que no necesito tantos juegos Pero 700 La vida jugaría Si yo tendré en total Entre Play 3 y Play 4 120 juegos A lo mejor así Quizá no tantos Pero yo creo que los 80 sí También es verdad Te compras un juego por un euro Por dos Como están diciendo Y si no te gusta Pues no te duele Es que El otro día, por ejemplo Pille yo en 4 duros Los 3 Bioshock Que así renta Qué bonitos los Bioshock también Otra cosa que si no lo habéis jugado El 1 A mí me gustó más que el tercero Y el 2 tiene su cosa Pero tampoco es que Este a la altura del 1 El 1 por la ambientación Y personajes Es que estamos chulo La banda sonora Sí, con música de los 50 60 es bastante guapa Pues mira, Dreamcast Es una consola Que yo no he tenido Ni de cerca Y me gustaría También tenerla Y jugar Bueno, Franco Ponchi ¿Qué hago? ¿Voy a ver a las chicas Para subir de nivel? Eh... Sí Pues yo no lo he jugado A ver Voy a ver lo que me falta Para el arco Falta 12 de manaza Vamos a mejorarnos eso Ah, vale Estoy inventando Nunca Nunca habitué Vale, poca Hasta el nivel 47 Manda Franco Que es el más pequeño Franco Me quedo en el 42 Ah, va Mejorar frasco de esto A ver si tengo de eso No tengo fragmentos de estos Voy a comprarme Unas cuantas gemas de vida A pesar de que tú me curas Con lo que sobra Voy a comprar eso siempre Sí, yo hago eso Voy comprando A lo mejor de 10 en 10 Mira cuando sobran 3.000 Venga, ¿has jugado a los juegos de Armstrong? No me lo creo Yo tengo un Spectrum de chico Bueno, cazamos chicos Franco, Ponchi Pues siguiente zona Vamos Eh, me voy a la torre A la torre de la llama, ¿no? Sí, donde estaba la chica Vale ¿Qué hacemos? ¿Quién empieza? ¿Franco, que es el de menos nivel? Tú Tú siempre Pero es que Eh, no, hay que avanzar Pua, qué chungo Bueno Vamos Vamos a ver Mira que somos todos Con los juegos Somos unos viciados, ¿eh? Bajo por la escuela de Caracol, ¿no? Sí Sopa de Caracol Sí Has pensado mismo que yo, pero Lo que he dicho va a ser un chiste Bastante obvio Follow Assassin's Creed Ojo, el H of Empires HD Edition Por tres pavos ¿Qué se va a caer? Es que estaba pensando esta mañana en comprarlo ¿Está con el de la espalaca que hay por aquí? Matarlo 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 Sign row 4 o 5 euros Tío, es un precioso Tío El Robe 33 euros Lo va a comprar El de Jueves Para el Robe El de Play 3 El que te he dicho que estaba detrás de él Pero 33 euros Es que no No se me ha perdido nada ¿Sabes? Aquí están hablando de todos los juegos así retro que han jugado Lo que iban comprando por Steam Lo que juegan fuera de Steam Etcétera A ver Bajo las escaleras, ¿no? Sí Lo que estaba gigante Has ido al fondo Que hay tres objetos de coger Y las escaleras de izquierda o derecha Hay un lado Que hay un tío con un escudo Ahí hay un objeto que coger Ahí hay un objeto Y bueno, además Donde está el tío del escudo, ¿no? Sí, detrás Hijoputa de nada He hecho piñerda La tercera vez en una semana Dios mío ¡Dios mío! Menos mal que me he comprado vidas ¿Por qué señor? Pucha los frascos primero siempre Que son gratis Ah, los frascos de estos Claro Y dan más vidas Eso lo tengo Ya, pero bueno Luego se recargan Cada vez que tocan la hoguera Ya arruinado, tío Yo vengo a comprar Así que no lo compré vosotros nunca Mamones Mira, el objeto que hay detrás Es para mejorarte los frascos de estos No sé qué objeto dices El objeto que hay en el cofre Después de matar al del escudo ¿Ah, sí? Sí Luego en la hoguera de Majula Le das a quemar Y quemas el objeto ese Y te sube Entonces cada frasco te da más vida Tengo una cosa Anillos de vinculación Limita reducción de PS Si te conviertes en hueco ¿Me lo pongo? Sí, póntelo Póntelo Si tiene huecos libres Bueno, ahora me queda uno Venga, va Bueno, quiere empezar invocándolo Espérate A ver Yo estoy en el ascensor ¿Qué hago? Bajo, ¿eh? Allá por 2001 No hace tiempo ya ¿Te hago una cosa con sí? ¿Qué? No tengo mecanismo de cierre Ha venido en inglés Y... Y pide más bajo Interesante, ¿no? Vale Tengo que seguir corriendo por el agua, ¿no? Yo no tengo almas para comprar ¿Qué vale eso? Para... A ver ¿Qué tiro? ¿Hasta el final del agua O por el huequecillo que había Dos bichos feos? Eh... Por el final del agua Por el huequecillo Donde estaban los bichos feos Hay un hombre petrífico Y... Vale Y había algo con un ojo muy saltones Sí Esos... Esos... Esos bichos No... Tienen casi fuerza Pero suelen tirar siempre Un liquidillo O un gas o algo de eso Y... O te petrífica O te rompe la armadura O... Bueno Este es la hoguera Pero solo me sale para invocar a... Ismail Ismail, no sé qué es Te pongo la marca Por ahí También Yo Estoy de agua Que estoy seco Uy... Pues esto siendo Un tweet largo ¿Eh? ¿Cuántos mensajes Van? ¿Y cuánta gente hay? Según esto Tenemos 18 espectadores Pero yo creo que no hay tanto Y mensajes van 593 A ver Es que desde Twitch Creo que sí Vamos a ver cuánta gente Hay más Bueno Sí, sí puede ser Que haya 18 Contando los que estén Desde la Play 4 Viéndonos Vale Esto lo has puesto Encima de Ismail, ¿no? Ahí va Un poco más pa'lante Sí ¿Y necesito De ese 7 Que decía Franco? Ah, te lo suelta Franco Ah, vale Franco se lo gasto Y yo No, la siguiente Ya lo compras tú Pero es que no se lo cae Eso que tampoco Puedo comprar mucho Ya, ahora No, no Ahora te decimos Lo que es Y para qué vale Y... Verás que hay un montón Por todo juego Es una especie De mecanismo Para abrir puertas Para abrir puertas Y movidas así Pero... Eso Hay un montón De esos tipos De puertas Aquí lo que hace Es enchufar una luz Y esa luz Hace que Algunos enemigos Se esconden Y Franco No sé dónde está Bueno, Franco No había tocado Ningún juego De esta saga Por tenerle Demasiado respeto Y si lo puedes jugar En cooperativo Yo digo Estos juegos Tiene... En cooperativo Molan mucho En cooperativo Molan mucho Tiene su punto Si no has jugado Si no has jugado nunca Jugar tú solo A este juego Por ejemplo Puede ser un dolor De juegos Importante Y además Ahora qué misterio Vas a tener Dark Souls 2 A lo mejor Tú quieres jugarlo Con ella La pobre No esté sola Y no le cueste Es que tú imagínate Primo Por ejemplo Cuando has llegado Donde los gigantes Si no llegas A saber Lo de la espada De fuego Que te monta A nosotros Hubieras estado Horas Claro Yo de verdad Estoy bastante contento Con este cooperativo Bueno Tiro yo para adelante ¿No? O espero que Franco Me dé el regalito Que yo también Voy sobre seguro Con Franco y Ponchi Que como Se lo jugaron en Play 3 Para el Play 4 Pues me están ayudando Pero Bueno Y esta misma semana Nos hemos pasado Todo esto en Play 4 Va No puedo faltar Pues mira Maravilloso Entonces que Tengo que ir yo Para allá ¿O qué? Nada Nos va a tocar matarlo Bueno Pues a matarlo Si lo ve todo el mundo Un poco Un poco más engorroso Pero bueno Es que si todos los pocos Como siempre Franco Vale Lo tenéis que tirar Perrete feo Bueno Yo voy a intentar Hacer algo Porque si no No Quédate con Franco Vale Lo tenéis arriba Ponte pero ahí Van Castiga Me tengo que venir Con Franco Es que todos los juegos En vez de tanto Multijugados competitivos Tendrían que darle Cooperativo Para aquí ya poder venir Mira que yo juego al garage Por ejemplo El multi Un poquito Dicen Aquí arriba Tienes Pero yo prefiero un juego Cooperativo Pero yo prefiero un juego cooperativo Con esos Borderlands Por ejemplo Me encanta Cuando conoces a Tontacos Como estos dos Si si cooperativo Sea el juego que sea El online gratis para PS4 No va a ocurrir nunca Misterio Estamos con el plus Están dando de cuando Que sea buena De cuando Se prigua De cuando Así que al año Le saca Es que metí en el agua Cojo una cosa Que había Vale Vale Aquí Estoy crujiendo De donde las cosas Como veis Yo no mato Matan todos ellos Yo llego Y recojo cosas Gracias Pero que lo del online Que se nota En muchas cosas Ahora tú miras Por ejemplo Ahora lo de hacer Las fiestas Esta Te da mucha vida En Pli4 O sea En Pli3 no las tienes Lo pagas Pero Creo que hay cosas Un NPC ¿No? Si Muchísimas Y aquí A ver Que estoy hablando De un este Ya se lo repito Mira Si yo lo entiendo Paga la DSL Y no queres pagar más Si tiene lógica Pero Que yo de verdad Las mejoras que tiene online Quizás los juegos No se nos de tanto Pero es que lo de las fiestas Es que Es que es una alegría Ahora muchos días Está Como estábamos Y nosotros jugando A esto Saben y existen Que estás jugando A The Witcher Y eso Te da mucha vida Claro Estás con tus amigos No hace falta Estar en el mismo juego O O te atrancas Claro O te atrancas en un juego Y dices Venga Invita a este Y que me diga Cómo me pasó Esto Y le enseña Lo que estás jugando O incluso Puedes pasarle el mando Me ha caído algo Me sale una cosa roja Que me encima ponche ¿Qué coño es eso? ¿Una cosa roja? Si No sé si es una maldición O algo No Ah va Que te han hecho la hemorragia Bajo con vosotros ¿No? Aquí había cosas Si ¿Y por dónde habéis bajado? Mira Ven Ah Me he caído Me he caído Estoy jodido Chavales ¿Estás abajo? Si Con los perretes Me he caído acá porque aquí mata a la gente que duerme imagínate estar durmiendo y te despiertas con un espadazo aquí tienes otro postler espera que están preguntando algo del personaje bueno yo no sé si me aponte y franco está preguntando su grito que si es bueno el arquero o mejor espadazo pues ya sabes el arco vale para momentos puntuales mierda tío me he caído no me ha saltado es que no me va a acordar así como se saltaba 20 prima es que tengo que una cosa de coja vale me voy a curar ponchi o te espero una manita tuya lo que quieras no venga vení como franco también y como se saltaba con L3 era? L3 es que eso se me olvida tío he visto que hay un bicho no? no no menos mal que estoy aquí para matarla el black austral creo que si la campaña es cooperativa pero es que como luego te hacen campañas de de 4 horas tampoco un poco y es que para jugar el black austral por ejemplo el borderland mucho más completo y mucho más a mi gusto para jugar un shooter en primera persona así ya está todo cogido voy donde ponchi o me meto por este lado no me meto por este lado me entro me aburro me aburro me aburro me aburro me aburro que interesante el blacklist tenía cooperativo fíjate que eso estuvimos a punto de pillarlo ponchi si no yo lo llegué a pillar eh y no me gustó toca ahí toca eso encontré una cosa no tenía cooperativo en plan misiones secundaria no en la campaña si si mis amigos puedan en el local no me gusta la campana es para traeros el barco la campana uff